y su traductor de república dominicana para el mundo la coreografía infaltable jose pero ver a ver a ver a ver a ver que dos tigres lo tiene dañado el dominicano no hay que respetar yo iba a decir dañadito el presidente de todos estamos aquí directamente a eeuu está haciendo un poquito de frío aquí queremos decirle a los dominicanos que si no han viajado busquen visa para que vean que frío hace aquí se le ponen chiquitación a la gente a la gente a la gente a la gente no encuentras nada muy bien ya se acabó el chisme de noel y el grillo de aquí dominicano y si porque le pedido dios gracias a david ortiz la mamillona es verdad que tosicro le dio o no donde está la perversa que hace mucho no lo oigo si si la tiene apagada llevaron a llevaron al psiquiatra a la toquicha la llevaron a los psiquiatra la loca la loca el presidente quiere la información de todo se le olvidó alexandra que no está sonando alexandra que no está sonando está callado de verdad y no se la para también está callado si 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 pero señor traductor otro que ha dado mucho de que hablar como lo dijimos en la presentación ha sido el presidente que usted tiene a su lado este que está aquí este que está allá este mismo este pecho él no entiende él no entiende él no entiende nada no está perro está perro gracias gracias es un niño que falta de respuesta él va poco español que tiene que decir con respecto a eso a su gente acá en dominicana porque allá está platanado el presidente es el presidente que la mentira de patación que usted dio en el discurso que se le fue que usted cree que se vea en el show y se siguió hablando hablando de patación es que joden demasiado que dice él que lo sacan de su casilla y alguna vez él tiene que ponerse enérgito porque él es humano también es humano es humano aunque ustedes lo vean así presidente de todos él es humano no 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 él hace sus necesidades y su vaina yo soy un hombre yo soy un hombre y bebe power print y quién lo habrá aconsejado Jolandita Traductor pregúntenle al presidente si tiene algo que contarle o decirle al pueblo dominicano bueno el pueblo dominicano esté preparado porque se va a dirigir a ustedes el presidente del mundo prácticamente el presidente que es el único presidente del mundo que no habla de baile así que lo tenemos ahí señor presidente déle para la atención ok ok aunque me vea un viejito estoy esperando que una mujer de reperpero se le salga una teta pero Biden no por dios no 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 puede ser repiteme repitación repitación aunque me vea un viejito estoy esperando que una mujer de reperpero se le salga una teta no 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 él dice que él va él va a hacer un viajecito a república dominicana porque él tiene un balbero que le hace un zarquillo allá en la caleta en la caleta es que se entendió otra cosa no no jamás señor presidente yo he escuchado el reperpero clarito yo también en la caleta que se recorta este es un día que me ayuda mucho por allá continuación repitación repiteme me rasura se me lo rasura dice con un abejón con abejón pero está hablando español clarito a ver cualquiera con esta vaina al lado como esta vaina como te lo dice así mire como le dice al traductor no tengo dañado a este perro ok 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 a ver a ver yo respeto a quiero brito le compro un carro de alta gama si ella me deja agarrar el pichirri agarrarle el pichirri diga de nuevo menos mal que no está repiteme yo respeto a aquel obrito le compro un carro de alta gama si ella me deja agarrarle el pichirri él dice que él pegó un grito cuando escuchó que en el salón de la fama mencionaron a David Ortiz pero él se emocionó el presidente a ver a ver el único presidente que no se bebe con clamatación ok 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 operé operé a una puta lenda si se me fue y me dejó frustrado cuando le puse las nalgas perdóneme señor presidente que usted operó a quien repitiation operé otra vez repito operé a una puta lenda se me fue y me dejó frustrado cuando le puse las nalgas ahí está eso es verdad eso está muy jodón él dice que Odebrecht y Punta Catalina hay mucha gente asustado porque la lista es larga ah larga hay mucha gente asustado pero me puso a sudar que vemos respuesta con eso señor presidente de la república dominicana porque está mamoneando nos hemos quedado en el tipo de la galleta de allá de baní el almohador de baní pero nosotros como que ya nos suena nos hemos quedado en la vaina de la mami jordan nos hemos quedado en la vaina de anuel vamos arriba con la vaina con lo que ha pasado que se le aparezcan continuación señor presidente de chenche ok 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 go attention dominica republic la mujer dominicana de usa que la den por su parte que la república dominicana no se sintió al día de duarte no se sintió sí ya señores hay que valorar los símbolos patrios como es posible que un día tan importante el nacimiento de nuestro de nuestro grande nosotros no queremos así es así la vida ya se va ya se va presidente ya se va a despedir ok bye 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 que tengo que darle a mi esposa y sé que tiene que porque tiene que hacer muchas cosas ah ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver